Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles la revista de la semana, revista Lea número 28. El editorial me pareció que resume en todo el contenido de la novela, la editora Eva Montilla. Ella nos dice que tenemos que adecuarnos a los tiempos, especialmente unirnos a la ola de evolución. En esta edición, ella nos dice que hace una síntesis del sector financiero con énfasis en la banca y la realidad de las criptomonedas. Pareciera complicado, pero tenemos que estar alerta porque lo que está a la vuelta de la esquina son las transacciones sin monedas de metal acuñada, sin papel, moneda. Son muchos los países que ya se han adecuado a las criptomonedas. Sus respectivas legislaciones le hacen frente a este novedoso producto, nos explica la editora. El contenido de la revista Lea además ofrece modelos de liderazgo, como la Fundación por Excelencia Educativa, la Concertación Nacional para el Desarrollo, la Organización del Convenio Andrés Bello en la Ciudad de Panamá. Además, que los jóvenes y adolescentes tienen mucho que aportar al devenir del país. La glosa de Paco, siempre divertida, siempre amena. Paco Moreno nos dice que no se crean que los pecados ortográficos los cometemos de este lado del Atlántico. Pues si miramos en Panamá se escribe siempre Vázquez y Velázquez, y en España se escribe Vázquez y Velázquez, que evidentemente son incorrectos porque son, son vascos y de Velázquez. Bueno, en fin, hay quienes escriben nombres y apellidos como José de Gracia, Juan del Valle, Miguel del Cid. Si bien los apellidos deben escribirse con mayúscula inicial, no se debe hacer lo mismo con las preposiciones, artículos u otras partículas que lo une al nombre u a otro apellido. La corrección es decir José de Gracia, José la J con mayúscula, D con minúscula y Gracia la primera G con mayúscula. En fin, Paco nos va instruyendo sobre el uso de apellidos. Aquí Eva nos tiene un artículo muy interesante, las noticias falsas, llamadas en inglés fake news. También han impactado negativamente las labores de las relaciones públicas y afectan los ámbitos al punto que nos hacen dudar si tal hecho sea realmente cierto o no sucedió. Y luego preguntarnos, es notorio que los fabricantes de estas notas no les tiembla la mano para usurpar logos, identidad corporativa, en fin. Las noticias falsas hacen mucho daño. Y casi siempre son anónimas, se cubren con el manto cobarde del anonimato. Como les nos anunciaba en el editorial, hay un artículo sobre criptomoneda. Dice que durante el congreso hemisférico de criptomonedas, esto es una prevención de capitales de criptomonedas, que son parte del gigantesco financiamiento del terrorismo. Miren, ella nos define aquí, engranaje del desarrollo tecnológico, proliferación de armas destructivas, un medio digital de cambio que utiliza financieros que están produciendo a nivel masivo, organizado por la asociación, y un cifrado digital en sus operaciones globales. Esto es un tanto complicado. Y yo creo que Panamá todavía está muy lejos, pero eso está a la vuelta de la esquina. Miren, eso puede ser un abrir o cerrar de ojo o puede tardarse menos. Ustedes se dan cuenta en la banca, en línea, en los tokens, en cierta forma, eso reemplaza el comercio inefetivo. En fin, es un tanto, es todo ese rejuego digital que suplanta los medios tradicionales, es la tecnología del mañana. Pero ya está aquí. Y no podemos quedarnos en el pasado, pero tenemos que ser prudentes también. Bien, entonces, hay que tener cuidado, solamente, esa es la advertencia, tener cuidado. Entonces, aquí hay un artículo que me interesó. La juventud promueve la participación ciudadana. Entonces, y que como los jóvenes están ganando espacio y empoderándose de las sociedades modernas. La juventud está clara y dirige sus pasos hacia la creación de una cultura de participación ciudadana en todo el país. Un ejemplo de esta nueva realidad la vivimos el 27 de septiembre con la instalación de la Asamblea de la Asociación de Panameños Ejecutivos a través de la iniciativa Pérez Joven. Entonces, vemos aquí, la participación ciudadana es todo. Miren, no podemos estarnos quejando si no participamos activamente. Y los jóvenes deben tener su espacio. La juventud es el futuro y deben participar para elegir sus autoridades. En fin, la novela, la revista tiene tantos artículos interesantes que sería muy largo. Miren, yo les voy a poner el enlace de Facebook para que ustedes puedan leer la revista completa. Jóvenes, así están interesados en diferentes, se interesan en la lectura y a la parte son instruidos en diferentes aspectos que abarca la revista. Esa es la recomendación que le hace su escritora Rosemary Tapia. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ello. Porque depende. Gracias. Gracias.